Clima Toda la información del estado del tiempo la tenemos aquí en Canal TBC. Tome en cuenta que en el Istmo bajará la actividad tropical en el transcurso de los próximos días. Las temperaturas volverán a aumentar al rango de los 34 grados Celsius, además de que seguiremos viendo lluvias todavía para miércoles y jueves. El viernes habrá mucho más sol. Tome en cuenta que en La Paz estará llegando bastante humedad los próximos días. Se esperan lluvias que pueden acumular hasta los 55 milímetros para el sábado. Si bien no esperamos vientos importantes ni marea de tormenta, las lluvias son de consideración. Extreme precauciones. Y a secar el paraguas, ya que para León esperamos lluvias en especial durante jueves y viernes. Por lo pronto, este miércoles, cielo despejado y la temperatura máxima alcanzando hasta los 28 grados Celsius. Y en la hermosa y blanca Mérida se esperan lluvias durante este miércoles. Suba la temperatura y para el viernes podremos alcanzar hasta los 36 grados Celsius. En Morelia continúan las lluvias a lo largo de toda la semana. La temperatura varía entre los 24 y los 26 grados. De nuestros días. De los días. Bola la temperatura ي sitting en elischerta se despejado.